Te resumo Porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te resumo Porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te resumo Porque eres para mi toda una reina Me fascina El saber que tu me quieres y deseas Te resumo Como un loco te menciono todo el día Te resumo Para que el mundo sepa que eres mía Te resumo Porque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quita Y me siento Poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te resumo Te resumo Porque eres para mi toda una reina Me fascina El saber que tu me quieres y deseas Te resumo Como un loco te menciono todo el día Te resumo Para que el mundo sepa que eres mía Música 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 Música